Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy Jamsos de 34 y el día de hoy les vengo a dar noticias super rápida e interesante Comenzando con un nuevo evento sobre el libro Mycrack y el diamantito perdido Se cerrará con broche de oro en la ciudad de Tudela, donde puedes comprar las entradas en la descripción de este video Por otro lado te dejo un click de Mycrack haciéndote una invitación personal a su posible último evento de este libro Gente, soy Mycrack y tengo una super noticia que daros Y es que este sábado 28 de enero voy a hacer un super evento en Tudela, una ciudad de Navarra que está en España Y este evento va a ser en honor a mi segundo libro de las perrerías de Mycrack y el diamantito perdido Este show va a estar lleno de sorpresas porque voy a cantar en vivo, haré magia y muchas más cosas de las cuales no os quiero spoilear Bueno sí, hay una cosa de la que sí te quiero spoilear y es que no estaré solo en el evento Sino que me va a acompañar Dante Cero, que es el creador de casi todas las canciones de mi canal Así que prepárate para lo que se viene el día 28 a las 6 de la tarde en el Teatro Gaztambide Bueno, os dejo un link por ahí abajo que va a ser más fácil para que reservéis vuestras entradas ¡Ah! Y no olvidéis traer vuestro libro de Mycrack y el diamantito perdido para que os lo firme al final del evento Y si no lo tienes, no te preocupes, te lo podrás comprar allí mismo En fin, espero veros a todos allí en el evento No reserves la entrada si no puedes ir, ¿eh? ¡Que nos conocemos! Por último, recordarte que como invitado especial tendremos a Dante Cero Que si aún no lo conoces, es el que da vida a las canciones de Mycrack Así que ya sabes, tu invitación está para el sábado 28 de enero a las 6 de la tarde Por la española En el Teatro Gaztambide en la calle Camino San Marcial 27 No olvides de llevar tu libro para que Mycrack te lo firme Así que bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir, me despido ¡Adiós! ¡Muy buena!